En México hay miles de pacientes con enfermedades terminales que no tienen acceso a cuidados paliativos que les alivian un poquito el sufrimiento físico, un poquito el dolor, sobre todo cuando se trata de niños, los más vulnerables. Nos lo cuenta Guillermo López Portillo. México tiene un gran pendiente con sus niños y adolescentes. No existen los medicamentos pediátricos para el dolor en caso de enfermedades terminales, por lo que en los servicios de salud, los médicos y enfermeras se ven obligados a adaptarlos de adultos a los menores de edad. Están viviendo una etapa difícil. No tenemos medicamentos especiales para niños. Si es una pastilla, hazla polvito y una parte se la vas a dar según el peso, según la edad, según el ejercicio corporativo. Y según su padecimiento. De adultos lo tenemos, lo adapto para el menor. Si es un parche, lo que sucede en muchos hospitales, cortan el parche. Enfermedades en etapa avanzada como leucemia y cáncer en los huesos pueden producir un dolor indescriptible en los pacientes tanto niños como jóvenes y adultos. Son dolores insoportables, intensos, en los cuales controlar el dolor también es un derecho humano. El 80% de niños y niñas mueren con dolor por falta de medicamentos pediátricos. La revista médica británica The Lancet señala que en México hay 428 mil pacientes que experimentan sufrimiento por falta de cuidados paliativos y 16 mil de ellos son niños. El artículo de The Lancet agrega que solamente el 34% de los pacientes terminales en México que requerían morfina la recibieron, por lo que el 66% se quedó sin ese medicamento. La enfermedad terminal se manifiesta como un padecimiento avanzado, progresivo e incurable. El hijo de María Celina Aguilar, de 11 años, permaneció ocho meses internado por un padecimiento neurológico. Fue operado dos veces. Y de repente él dejó de caminar porque ya se había levantado de la cama. Pues ahí está recuperándose, pero ahorita lo que no aguanta es la respiración. Lo que he tenido que pasar sola, porque a mí me ha tocado sola, porque hay muchas mamás que están con pareja y eso bastante es la pareja quien da apoyo, pero cuando uno nos toca vivir sola es lo más triste que nos puede pasar en la vida. Los medicamentos para el dolor controlados se guardan bajo llave. Solo se entregan bajo un código de COFEPRIS y con firma del médico responsable. Debido a la alejanía y al aislamiento de las comunidades en algunos estados del país, el seguimiento a pacientes terminales se hace vía telefónica. Férico Rebolledo, médico otanatólogo con 40 años de experiencia, dice que por falta de información y por temor a las demandas penales, algunos médicos prolongan la vida de pacientes terminales. Terminan siendo, lastimando a los pacientes y a las familias, pero no porque quieran hacerlo. Hace unos días el Senado de la República aprobó la iniciativa del PRDista Miguel Mancera para modificar el artículo cuarto de la Constitución e incorporar los cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades terminales. La legislación señala que deberá proporcionar marihuana, morfina y las sustancias que sean necesarias para disminuir los dolores de enfermos terminales. Los niños acá maduran con mayor rapidez, conocen el significado de muerte. Los entrevistados aclaran que el objetivo de los cuidados paliativos no es acelerar la muerte, sino controlar el dolor y permitir un fallecimiento digno. En la realización Roberto Díaz, Raúl Romero, camarógrafo. Guillermo López Portillo, Noticieros, Televisa. Gobierno Cátakap, Noticieros, Televisa, 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 Televisa. ые sociosâmiles totales creo que debe durar la muerte, o ser impulsivo les da directividad del Estado. El Menino Coimbra Díaz, Raúl Romero, Catreja, Cultevery de la Tranquipa, Romero, com read de méxico Trent calle V Ads, Despertino dilo Urisa molto importan el tema del tema romano que es acelerar la muerte. Tomare da 부� faulano como 5000 daughter no wünsoria, y ambos toxinas tienen una interesante